Cuando marchabas garbosa de blanco, cuando marchabas de blanco al altar, sentí que el alma se destrozaba en mí y la esperanza se fue de mi vivir. Cuando marchabas altiva del brazo, el que tus besos me supo robar, llegó el estigo trayendo el ocaso y mi quimera vino a deshojar. La novia blanca se fue de mis ojos, de mí se alejó, llevándose mi amor, dejándome un dolor. La novia ingrata que fuera otro tiempo, la luz de mi ser. La novia buena que antes yo adoraba, hoy me ha dejado el alma destrozada, y los azares de mi gran cariño, ella se llevó. ¡Gracias! ¡Gracias! La novia blanca se fue de mis ojos, de mí se alejó, llevándose mi amor, dejándome un dolor. La novia ingrata que fuera otro tiempo, la luz de mi ser. La novia buena que antes yo adoraba, hoy me ha dejado el alma destrozada, y los azares de mi gran cariño, ella se llevó.